La cantidad de basura acumulada en las tuberías hizo colapsar los drenajes en la colonia Santa Lucía, en Ilopango, aseguró el director de protección civil. Aunque reconoció que los trabajos en la cárcava que afecta a otro sector, influyó en las inundaciones registradas la noche del miércoles. El desvío de aguas que se ha generado por la construcción de la cárcava de Santa Lucía se va a atender. Lo primero que se va a hacer es censar a la familia que ha sido afectada, de ahí se le va a retribuir a través de limpieza en las viviendas que fueron afectadas y después hacer medidas de amortiguamiento para que no sean otras comunidades o esta comunidad afectada nuevamente. William Hernández aseguró que la falta de mantenimiento en las tuberías es otro factor que amenaza a esta colonia e informó que ya presentaron a la Asamblea Legislativa la petición de un préstamo para financiar las reparaciones. La construcción o el cierre de este sistema de agua lluvia ocurrió hace 15, 20 años. Las alcaldías no han venido trabajando en este sentido, además de que está tapada la tubería, está asolvada. Entonces, la inversión para hacer eso es grande. El director de Protección Civil descartó negligencia en las labores que se realizan en la cárcava de la colonia Santa Lucía y aseguró que ya iniciaron un plan de ayuda gubernamental. Para Teleprensa Canal 33, Cristóbal Ayala.